Estamos terminando una semana en la que la expectativa a través de lo que pueda pasar con el fútbol profesional colombiano se pone en el día de hoy porque podría aparecer el protocolo definitivo para aplicación del retorno del fútbol profesional en el país. Sin embargo, en medio hay varias situaciones que han afectado a clubes grandes y pequeños, como por ejemplo la desbandada de futbolistas importantes que se han ido por dificultades económicas, otros que están cambiando de club desesperadamente y en el entretanto hay una seria discusión sobre los derechos internacionales de televisión, donde había una plataforma económica para los clubes que tampoco se ha visto en la realidad. Por eso, para entender un poco más cómo funciona este tema, esta temática, saludamos al presidente del Cortulúa, Óscar Arturo Martán, quien nos atiende hasta ahora. Óscar, buenos días y bueno, cuéntenos un poco eso. Empecemos por los derechos de TV Internacional y nos va a ir usted contando por qué eso toca también con la problemática para reanudar el fútbol con COVID-19 a bordo. Bienvenido. Hola, un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Desde un principio se nos presentó como un fondo que tiene un nombre Prudent y Capital, que son dos fondos que tienen origen en los Estados Unidos y resulta que era muy buena la propuesta, muy buena la propuesta al punto de que se hablaban que en el peor escenario podrían ser unos 300 millones de dólares en 10 años. En el escenario más promisorio que nos lo presentaron, porque no estoy diciendo algo que yo me haya inventado ni porque participé de esas asambleas. Y se habló de un avance inicial, un anticipo de 50 millones de dólares. Luego se añadieron 10 por unos derechos extras que eran videojuegos, licenciamientos para apuestas y otro ítem más y resulta que ya eran 60 millones de anticipo. Anticipo a un negocio a casi 11 años, pues, y que algunos calculaban cuando se firmó 12 años. Pues resulta que eran muy buenos porque si hacemos la cuenta para un club como Cortuloá, solamente por ese anticipo eran un poco más de 2.1 millones de dólares que iban a pagar en tres cuotas, que las cuotas iban a iniciar algo cercano como a 45 días después de firmar el contrato. Mucha gente dice que por qué algunos clubes lo aprontaron en sus balances, pero resulta que es que ya había un contrato firmado. No era una promesa de compra, porque una promesa de compra no es, o un acuerdo de entendimiento no lo era. Ya era un contrato firmado entre las partes donde se habían surtido todos los procesos para llegar a esa firma. Pero y entonces, ¿qué ha pasado con ese dinero? Me decía que hasta febrero debían llegar los anticipos. ¿Qué medidas han tomado ustedes? ¿Cómo van a proceder con ese fondo si realmente hay o no el dinero más allá de lo que les prometieron? ¿Y cómo ven eso dentro de la afectación a las finanzas de los clubes? Aunque usted dice que no todos lo metieron en sus balances para este año. Y resulta que eso no llegó, pero todo el mundo estaba esperanzado en que llegara, al punto en que, pues yo no sé si, yo me acuerdo muy bien, porque me pasó en un partido en Palmira, donde los jugadores en el campo de juego se sentaron. Porque es que los jugadores estaban también pendientes de ese dinero. La agremiación estaba pendiente que una parte del dinero que recibía la DIMAYOR podía ir a los jugadores. Y no solamente los jugadores estaban, bueno, la agremiación estaba pendiente de esos recursos. También estaba el Ministerio del Deporte, porque había clubes que estaban incumpliendo en sus obligaciones. Estaba el Ministerio del Trabajo pendiente de eso, estaba la DIAN pendiente de eso, porque hay muchos clubes que tienen obligaciones con la DIAN. Una serie de entes, un gobernador del Estado que estaban pendiente de ese recurso y que al final, pues como lo estamos viendo hoy en junio, ya vamos a completar un año de la firma del contrato y no se ha visto el cumplimiento por parte de la empresa encargada de la explotación de estos derechos. Bueno, y esa dificultad económica, ¿cómo la van a encarar de cara a los protocolos por COVID-19? Además, por supuesto, de que no tienen los ingresos por taquillas. ¿Cómo ve la aplicación de los protocolos COVID-19 en el fútbol? Bueno, te lo digo, hemos hablado con varias personas de clubes, todas las clubes, bueno, casi todas las ligas de Sudamérica están ya planteando posibles retornos. Primero, pues como te dije ahorita, el dinero de la televisión internacional se usó como garantía para muchas entidades. Hasta la DIAN le enviaron cartas que ya nos vamos a poner al día y va a llegar esa plata. Entonces, cuando no se cumple, hay una pérdida de creibilidad. Lo segundo, cuando arrancas con una pandemia y empiezas con un protocolo, y tu protocolo es cuestionado por el tema de que la empresa que lo está haciendo es una empresa ganadiense con, no duda de esa reputación, pero si era una empresa nueva, que no tenía expertise en el tema de salud. Y resulta que el ministro le pregunta en la respuesta a la de mayor, por favor también como que deme una aclaración sobre el tema de esa empresa. ¿Qué tuvo que ver en el protocolo? ¿Lo hizo? ¿Iba a proveer algo o qué tiene que ver? Y resulta que la respuesta que yo vi la de mayor, que el presidente de la mayor dijo que era muy fácil responder. Nunca leí nada sobre las explicaciones sobre esta empresa. Creemos que es un muy mal manejo por el lado del fútbol, que al final estamos pagando las consecuencias de que si desde el primer día hubiéramos actuado con toda la responsabilidad, toda la confianza y toda la transparencia, quizás hoy ya estaríamos en el campo de juego, por lo menos en entrenamientos individuales. Pero sigue siendo todo muy incierto, porque esperamos que hoy llegue el protocolo. Nos dijeron que el viernes plazo máximo llegaba, pero pues no sabemos si va a llegar o no. Pero igual ustedes tienen que ir trabajando. ¿Qué costos han visualizado pueda tener esta aplicación? Por lo que entendemos, en otros países del mundo resulta carísimo para los clubes. ¿O es de mayor quien les va a respaldar estos gastos? Tienes toda la razón, eso es carísimo, porque nosotros hicimos un aproximado y al equipo profesional 10 días nos cuestan 20 millones de pesos. 10 días. Obviamente con las pruebas moleculares y algún tema de pruebas rápidas, pues más o menos siguiendo un modelo de protocolo que se venía explorando. O sea, todavía no tenemos el definitivo, entonces te digo que uno preliminar nos salía casi en 20 millones de pesos diarios. Eh, perdón, cada 10 días. Se supone que la mayoría es la que tiene que asumir todos estos gastos. El problema es que la misma mayoría de administración nos ha dicho nosotros lo vamos a asumir, nosotros lo vamos a hacer. En otra conversación nos dijeron que las ciudades que iban a coger el fútbol nos iban a ayudar con eso, pero con tanta preocupación que tienen las ciudades hoy con sus obligaciones, pensar en también asumir las del fútbol cuando el fútbol sigue siendo por televisión cerrada y no por algún mecanismo que le permita a las ciudades poder ver el fútbol porque en los estadios no puede haber nadie, pues sería algo ilógico de asumirlo. Y resulta que la Comebola hace una ayuda, y la ayuda es para los clubes. Es decir, acá tenemos entrenadores, jugadores, una serie de personal deportivo que cuesta. Pero el argumento de la de mayor es que la federación supuestamente le dice que solamente le pueden pagar a los jugadores cuando el empleador es el club. Y nosotros creemos que estamos siendo responsables y esperamos seguir siendo responsables y no vamos a ceder en el tema que la de mayor le pague a nuestros jugadores. Pues para eso estamos nosotros como club, nosotros ni vamos a desviar, ni vamos a hacer nada diferente, sino es seguir cumpliendo como hemos venido cumpliendo. Bueno, Oscar Martán, presidente de Cortuloa, gracias por permitirnos conocer un poco más a fondo de lo que ha pasado con la problemática. Esperemos aparezcan los protocolos y se pueda renovar pronto el balompié. Buen día. El gusto es mío. Muy buen día. Gracias.